Bienvenido a una lección sobre cómo determinar la parábola de mejor ajuste usando las soluciones de mínimos cuadrados. Supongamos que queremos encontrar la parábola de mejor ajuste en la forma, y es igual a x caja cuadrada plus c para los puntos 1,7, 3,2, 6,1 y 7,2 que ya he graficado en el plano de coordenadas aquí a la derecha. Si todos los puntos fueran en la misma parábola, los pares ordenados satisfaría la ecuación, y es igual a x al cuadrado más bx más c, y usando los cuatro puntos podemos formar el siguiente sistema de ecuaciones. Estamos usando el pedido emparejar 1,7, sustituimos 7 por y y 1 por x, lo que nos da 7 es igual a por un cuadrado más b por 1 más c, que podemos escribir como más b más c es igual a 7. Usando el par ordenado 3,2, tendríamos la ecuación 2 igual a 3 al cuadrado más b por 3 más c, que escribimos como 9, 1 plus 3 b más c es igual a 2. Utilizando el tercer par ordenado, tendríamos la ecuación, 1 es igual a 6 al cuadrado más b por 6 más c, que escribimos como 36, 1 plus 6 b más c es igual a 1. Y, por último, usar el par ordenado 7,2, tendríamos la ecuación 2 igual a 7 al cuadrado más b por 7 más c, que escribimos como 49 a plus 7 b más c es igual a 2. De nuevo desde aquí, si todos los puntos están en la misma parábola, todos los pares ordenados satisfarían el sistema de ecuaciones para los mismos valores de a, b y c. Notemos también que podríamos escribir este sistema de ecuaciones en forma de matriz a veces vector x es igual al vector b, donde estaría la matriz a la matriz de coeficientes. Observe en la primera ecuación, la primera fila era 1, 1, 1. Usando la segunda ecuación, la segunda fila es 9, 3, 1. Usando la tercera ecuación, la tercera fila es 36, 6, 1. Y usando la cuarta ecuación, la cuarta fila es 49, 7, 1. El vector x sería la matriz de 3 por 1 que contiene las entradas de a, b y c, y el vector b sería la matriz de 4 por 1 que contiene las constantes 7, 2, 1, 2. Por lo tanto, resolver el sistema de ecuaciones es lo mismo que resolver la matriz de ecuaciones a por el vector x es igual al vector b. Sigamos adelante y resolvamos el sistema en el que la ecuación matricial. Escribiendo una matriz aumentada y escribiendo una matriz aumentada a matriz en forma escalonada reducida. El sistema tendrá una solución, si todos los puntos caen en la misma parábola, si no hay solución, todos los puntos no lo harían caer en la misma parábola, y tendríamos que encontrar la parábola del mejor ajuste. En este caso, mediante la función soluciones de mínimos cuadrados. Así que vamos a entrar en eso, la matriz aumentada en la que la primera fila ser 1, 1, 1, 7 la segunda fila 9, 3, 1, 2, la tercera fila 36, 6, 1 y la cuarta fila de 49, 7, 1, 2. Escritura de la matriz aumentada en forma escalonada reducida, observe como tenemos un contradicción en la fila 4. La fila 4 indica que 0 es igual a 1, lo que por supuesto no es cierto, y como no hay solución para el sistema o la ecuación matricial, sabemos que los cuatro puntos no caerían la misma parábola, y, por lo tanto, tendremos que encontrar la parábola que mejor se ajuste. Y de nuevo, en esta lección usaremos el método de soluciones de mínimos cuadrados. Vamos a configurar esto en la siguiente diapositiva. Para revisar al encontrar la solución de mínimos cuadrados de la matriz de ecuaciones a veces vector x es igual al vector b, paso 1, calculamos a transpuesta por a, y a transpuesto por el vector b, paso 2, formamos una matriz aumentada para la ecuación matricial transpuesto multiplicado por un vector x igual a un vector multiplicado por transpuesto b. Y escribe la matriz aumentada en forma escalonada reducida. La solución es una solución de mínimos cuadrados, que en nuestro caso nos dará los valores de a, b y c para la parábola del mejor ajuste. Sigamos adelante y encontremos una transposición. Para encontrar una transposición de las columnas en la matriz a, se convierten en las filas de una transposición. Y ahora tenemos que encontrar una transposición multiplicada por una que ya he hecho. El resultado es una matriz de 3 por 3 que se muestra aquí a la derecha. Puede que quieras hacer una pausa. Vídeo y compruébalo. También necesitamos encontrar un vector de tiempos transpuestos b, lo cual, de nuevo, ya lo he hecho aquí. El resultado es una matriz de 3 por 1. De nuevo, se muestra aquí a la derecha. Y de nuevo, es posible que desee. Ponga en pausa el vídeo y compruébelo. Y ahora tenemos que resolver la ecuación a transpuesto multiplicado por un vector x igual a un vector multiplicado por transpuesto b. Que sería esta ecuación matricial de aquí. El siguiente paso es escribir la matriz aumentada, y escribe la matriz aumentada en forma escalonada reducida. La primera fila indica a es igual a 24, 50 novenos, la segunda fila indica b es igual a 240, 50 novenos negativos, y la tercera fila indica que c es igual a 627, 50 novenos. Y, por lo tanto, la parábola se ajusta mejor en forma de, y es igual a x al cuadrado más bx más c es igual a 24, 50 novenos x al cuadrado menos 240, 50 novenos x plus 627, 50 novenos. Sigamos adelante y grafiquemos esto en el plano de coordenadas que contiene los cuatro puntos que nos dieron. Observe cómo la parábola es un ajuste excelente. Ni la parábola es una excelente apto para los cuatro puntos dados. Espero que te haya resultado útil.